Área 24-7 es un conjunto de cinco herramientas digitales que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá pone a disposición del ciudadano para que esté bien informado. Nosotros le estamos apostando con esta Área 24-7 y sus cinco aplicaciones en una a que el Área Metropolitana realmente se convierta en gestora de territorios, en gestora de estos territorios integrados. Conoce es una app que le informa al ciudadano la clasificación de los suelos en el Valle de Aburrá. Entonces la persona va a poder conocer, por ejemplo, todas las áreas protegidas que tenemos en el Valle de Aburrá y sobre cada punto va a conocer ese cruce de información, entonces va a saber si puede construir, qué tipo de edificación puede hacer ahí, qué aprovechamiento le puede dar a ese lote, por ejemplo, que le están vendiendo. La aplicación Mídete le dice al usuario cuántos litros diarios de agua está consumiendo. Además, le indica los puntos para la disposición de residuos post-consumo. Por residuos post-consumo hay una gran variedad de, es una categoría muy grande que abarca desde las llantas, las pilas, los bombillos, todo ese material contaminante peligroso, entonces ahí encontramos los puntos donde podemos ir a dejar esas categorías de esos elementos de post-consumo. CIATA es una herramienta vinculada al sistema de alerta temprana de Medellín. Nos informa sobre el pronóstico en cualquier región de manera muy fácil de uso. Yo puedo simplemente tocar una región, un municipio, una comuna de cualquiera de los 10 municipios del Valle de Aburrá, por ejemplo, en Medellín, y me informa sobre el pronóstico específico para el resto de ese día y para el día siguiente en nuestra región. MUÉVETE le da a los usuarios información completa acerca de cómo movilizarse en el Valle de Aburrá. Lo más importante es que sobre cada viaje que planeen van a conocer el impacto ambiental que tiene. También nos integramos con Encicla, con Metro y con las rutas metropolitanas. ASÓMBRATE es una app que le permite a los ciudadanos conocer las aves del territorio y su ubicación. El ciudadano, el que tenga la app, va a poder tomarle la fotografía al ave, va a identificar en qué punto vio el ave, qué tipo de ave encontró, y eso nos va a servir a nosotros mucho. ¿Para qué? Para ver cómo está haciendo ese flujo, por dónde están viajando en el Valle de Aburrá, qué cantidad de especies tenemos. Área 24-7 le apuesta a la integración de los territorios a través de herramientas digitales. Las aplicaciones nos van a permitir que la gente empiece a identificar su relacionamiento con el ecosistema, su relacionamiento con el territorio, para que podamos empezar a cambiar algunos chips y algunas formas de convivir pensando en la sostenibilidad. ASÓMBRATE